muy buenos días como amaneció un gusto saludarlo hoy jueves 8 de julio los saluda desde ciudad victoria capital de tamaulipas su servidor y amigo francisco medina está usted en el reporte vial del diario de ciudad victoria maneje con precaución ya se registró el primer percance del día cuando un conductor vuelca su automóvil por el libramiento naciones unidas en el recorrido de hoy ahí le comentaremos los pormenores de este que fue ya el primer accidente del día y esto pues nos lleva a la reflexión a recordar las consecuencias de manejar acceso de velocidad porque pues esto nos impide realizar cualquier maniobra que nos lleve a evitar el vernos involucrados en algún percance afortunadamente el conductor de este vehículo cuando fue hospitalizado fue trasladado a un hospital por paramédicos de cruz roja pues no lleva lesiones de consideración conductor consciente ubicado en tiempo y espacio fue trasladado para una mejor valoración a un centro hospitalario de esta capital en el recorrido de hoy bueno pues ya lo ve usted avanzamos por calle fermín legorreta calle 21 vamos a llegar si dios lo permite hasta lo que es el boulevard adolfo lópez mateos calle nuevo león hay un severo o llanco al centro de la calle vecinos del lugar pues ya colocan una llanta y como advertencia como un improvisado pero efectivo aviso 21 nuevo león el llamado el ayuntamiento capitalino al área de bacheo ahí obras públicas rodríguez rodríguez ahí pronunciado profundo bache peligroso bache en el 21 lópez en 21 nuevo león les decía bueno este es el reporte vial del diario de ciudad victoria platicaremos acerca de las condiciones del clima en donde le adelanto tendremos tormentas para el día de hoy este es el pronóstico una máxima de 29 grados prácticamente continuaremos cerrando esta semana como hemos tenido los días anteriores como empezamos la semana vamos a concluir la viernes sábado las mismas condiciones de clima pronóstico de tormentas el termómetro por ejemplo al día de hoy llegaría hasta los 29 grados mañana 29 grados 28 grados el sábado los climas muy agradables y pues ahí nada más la situación de la lluvia hay que bajarle a la velocidad en cuanto se registren precipitaciones pluviales ya sabemos si la lluvia es intensa o prolongada los cruceros en donde se generan severos encharcamientos para evitar transitar por esos lugares y utilizar rutas alternas lo mejor lo decía el director de protección civil municipal fernando caballero rodríguez detener la marcha 20 minutos esperamos que se den los escurrimientos de agua y de esta forma pues podríamos avanzar con mayor seguridad le comento el accidente usted que se va conectando a esta transmisión este es el reporte vial del diario de ciudad victoria primer accidente del día se registra ya hace casi una hora en el libramiento naciones unidas a la altura del traccionamiento puerta de hierro un lugar en donde hay una curva y lamentablemente en ese tramo del libramiento pues algunos conductores incurren en excesos de velocidad y esto termina en situaciones no muy gratas bueno pues el día de hoy una persona del sexo masculino vuelca su vehículo 2 un automóvil de reciente modelo cuestionado en el lugar por las causas del accidente el conductor refiere que sufre un desmayo al ir al volante de su vehículo y eso propicia que pierda el control del volante vemos una unidad de transporte público apresurando ya prácticamente empujando al conductor que va adelante hay que ser cuidadosos con esta situación un microbusero pues lleva ahí decimos el tiempo medido y este tema que siempre se da en este punto conductores que rebasan por la derecha donde los enseñan a rebasar por la derecha en el afán de llegar a su destino incurrimos en imprudencias que comprometen la integridad física de nosotros mismos de quienes viajan a bordo de nuestros vehículos y lamentablemente de terceras personas todos queremos tener un día tranquilo llegar de regreso a casa sin contrariedades por eso es importante como en el tema del cobit pues cuidarnos unos a otros en el tema de este accidente es un automóvil 2 que circulando de oriente poniente el conductor pierde el control del volante le decía el conductor refiere que fue un desmayo aparentemente pues las causas parecen indican al exceso de velocidad el punto es que el automóvil sale de la superficie de rodamiento da varias volteretas y en su posición final queda sobre sus cuatro ruedas en medio del camellón divisor de carriles cuantiosos cuantiosos daños materiales registra este automóvil el conductor atendido en el lugar por técnicos en urgencias médicas de cruz roja mexicana que llegaron al lugar a bordo de la ambulancia 318 después de atenderlo lo trasladan a un centro hospitalario el perito de tránsito municipal en turno tras tomar conocimiento de los hechos le comento pues ordena el traslado del vehículo accidentado a un corralón al otro extremo aquel motociclista estaba sobre boulevard familia rotaria estamos nosotros sobre adolfo lópez mateos en el crucero de boulevard tamaulipas y ahí pues alegremente se vuela la luz roja motociclista imprudencias que parece parece sólo parece pues siempre pensamos que no nos va a pasar nada ese es el detalle el problema es cuando coinciden dos personas que creen que no les va a pasar nada y ahí viene el problema circulamos ahora sobre boulevard fidel velásquez les decía la situación del clima el día de hoy se pronostican tormentas igual que mañana y pasado mañana el termómetro hoy se espera que llegue hasta los 29 grados una mínima de 23 mañana exactamente las mismas condiciones en cuanto al pronóstico del clima 29 grados una mínima de 23 próximo sábado 28 grados el tema del manejo con precaución referente al cuidarnos unos a otros porque esto nos lleva al tema del la secretaría de salud y a conocer el día de ayer la estadística registrada bueno pues el día de ayer en tamaulipas se registran 282 nuevos casos de covid 19 lamentablemente 12 fallecimientos año y medio ya prácticamente y seguimos sin hacer conciencia el llamado reiterado una y otra vez al uso de cubrebocas evitar reuniones familiares fiestas convivios etcétera vamos a quedarnos en casa vamos a bajar esta curva que lamentablemente en temas de economía ha afectado severamente a gran cantidad de la población desde luego no solamente de tamaulipas la parte posterior traemos una unidad de emergencia parece que es una patrulla de la policía estatal vamos a derivar nuestra ruta hacia felipe barrio zaval y aquí concluimos nuestro recorrido del día de hoy efectivamente es una patrulla de la policía estatal están circulando por fidel velázquez sentido de poniente oriente vamos a avanzar ahora ya sobre josé su ley man vuelta a la derecha del salve con precaución los lonches aquí van sobre su ley man llegando a fidel velázquez vamos a llegar hasta felipe barrio zaval y ahí concluimos este recorrido siempre nuestro reporte vial tratamos de llevarle algunas imágenes de nuestra ciudad capital con el llamado a manejar con precaución con el pronóstico del clima con la estadística del kobe 19 y algunas llamados que hacen las autoridades como el que les hizo el día de ayer el director de protección civil municipal la consecuencia de las lluvias en la recomendación principales si no tiene usted a qué salir no salga porque luego resulta que se generan encharcamientos los vehículos se quedan varados 11 vehículos varados fueron atendidos por bomberos y protección civil porque porque pues hay quienes en cuanto cae la lluvia es que voy por el pan es que voy por mi hija porque está lloviendo y es que y es que y es que y el problema es que pues contradictoriamente en cuanto vienen las lluvias en lugar de disminuir los números de vehículos los que circulan por las calles pues se incrementa y después ya entonces vienen los encharcamientos y parle de contar ese es el problema que se genera en esta capital por ello hasta ya no el director de tránsito no está el director de protección civil municipal el llamado a los conductores a no salir en la medida de lo posible en cuanto se presenten lluvias porque luego pues entonces vienen una serie de inconvenientes su servidor y amigo francisco medina agradece usted el acompañarnos en nuestro recorrido del día de hoy le recuerdo regalarnos un like suscribirse a nuestras transmisiones en vivo para que sea usted debidamente informado que tenga usted un excelente jueves en el fin de nuestro reporte de esta mañana le comento usted la programación para el día de hoy en el diario tv a las nueve y media de la mañana no se pierda alfredo guevara arnolo garcía y armando castillo con esa imagen de únete al reto el cubrebocas le comento la programación para el día de hoy nueve y media de la mañana desde donde estamos con alfredo guevara arnolo garcía y armando castillo cinco y media de la tarde raúl totos aus y ya ir ya con cantú de americano y más no se lo pierda cinco y media de la mañana se lo recomiendo ampliamente 17 30 horas de americano y más y como cada día de lunes a viernes 7 40 19 40 horas para mercado estará con ustedes con al día el resumen noticioso del diario de ciudad victoria ya para irnos a descansar para cerrar el día está ahí el resumen noticioso aquí en el diario de ciudad victoria gracias muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que tenga usted excelente día no olvide si usted aún no sale de casa pronóstico de tormentas tome ahí las precauciones necesarias esta es la calle 9 cristobal colón avanzamos vamos a cruzar calle aldama semáforo en verde lejos de acelerar cuando vamos por el carril de alta no traigo vehículo en la parte posterior lejos de acelerar hay que estar atentos al cambio preparamos la maniobra de frenado disminuimos la velocidad y hacemos un alto total dejando libres las llamadas cebras marimbas o cruces peatonales 9 carrera torres gracias por estar con nosotros esta es la situación de la carga vehicular una regular carga vehicular en este punto de nuestra ciudad capital con esta imagen nos despedimos que tenga usted excelente día